Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Queridos hermanos y hermanas, aquí les saluda el Padre Valentín. A través de Cor Ecclesia, tu web radio católica. Hoy el Evangelio propone que consideremos algunas recomendaciones de Jesús a sus discípulos de entonces y también a nosotros de hoy. También en la comunidad de los primeros cristianos había faltas y comportamientos contrarios a la voluntad de Dios. El versículo final nos ofrece el marco para resolver los problemas que se presenten dentro de la iglesia durante la historia. Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesús está presente en todos los periodos de la vida de su iglesia, su cuerpo místico animado por la acción incesante del Espíritu Santo. Somos siempre hermanos, tanto si la comunidad es grande como si es pequeña. Si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Qué bonita y leal es la relación de fraternidad que Jesús nos enseña. Ante una falta contra mí o hacia otro, he de pedir al Señor su gracia para perdonar, para comprender y finalmente para tratar de corregir a mi hermano. Hoy no es tan fácil como cuando la iglesia era menos numerosa. Pero si pensamos las cosas en diálogo con nuestro Padre Dios, Él nos iluminará para encontrar el tiempo, el lugar y las palabras oportunas para cumplir con nuestro deber de ayudar. Es importante purificar nuestro corazón. San Pablo nos anima a corregir al prójimo con intención recta. Cuando alguno de ustedes incurre en alguna falta, ustedes los espirituales tienen que corregirlo con espíritu de mansedumbre. Y cuídate de ti mismo, pues también tú puedes ser tentado. El afecto profundo y la humildad nos harán buscar la suavidad. Obren con mano maternal, con la delicadeza infinita de nuestras madres, mientras nos curaban las heridas grandes o pequeñas de nuestros juegos y tropiezos infantiles. Así nos corrige la Madre de Jesús y Madre Nuestra con inspiraciones para amar más a Dios y también a los hermanos. Que podamos también nosotros tener estas mismas actitudes, que podamos también vivir las enseñanzas de Jesús en el seno de la comunidad cristiana. Que así sea.